mira lo que tengo acá conmigo una de las novedades más importantes del año y sin que nadie se ofenda diría hasta ahora hasta hoy la novedad más importante del año el nuevo fiat pools este haber fiat lo denomina de sv ve porque es un auto del segmento de sv porque en teoría es una de sv yo no estoy muy de acuerdo para mí es un hatch o sea un bicuerpo aventurero podríamos decir porque aventurero bueno porque tiene despeje elevado y bueno todo este look tipo todoterreno con las molduras laterales y otros elementos de la carrocería para que se entienda este nuevo pulso es básicamente un fiat argo reinterpretado estética y funcionalmente en algunos aspectos y por qué digo esto porque si bien vemos una trompa completamente distinta y también es diferente el remate de cola respecto de largo bueno es básicamente la misma arquitectura toma el esqueleto podríamos decir de largo y un poco más también fíjate que tiene el mismo parabrisas las mismas puertas la misma luneta y obviamente todo el bastidor que es lo que no se ve pero fiat lo que hizo fue diseñar una trompa totalmente nueva una trompa más alta menos lanzada con una parrilla más grande un estilo muy interesante para este nuevo modelo de la marca que además en su versión impetus que es la que tenemos nosotros bueno muestra algunas decoraciones interesantes en cromado ya te dije todas estas molduras unas llantas muy vistosas y además carrocería bicolor porque fíjate tiene el techo en tono negro en nuestra unidad en combinación con este gris tan pero tan particular y algo similar hizo en el sector trasero reformulando las ópticas también el diseño del portón los paragolpes en un conjunto que realmente es muy atractivo a mí este auto me parece entre comillas el más lindo no del segmento me parece un auto muy bien logrado en términos estéticos y bueno tiene algunas diferencias en cuanto a las dimensiones con el largo fiat declara que este auto mide 4,1 metros son 10 centímetros más que largo en la longitud total que bueno posiblemente se agreguen en toda esta nueva máscara frontal por ahí un paragolpes es un poquito más largo del otro pero es más o menos la misma longitud y curiosamente declara un centímetro más en la distancia entre ejes pasando de los 2,52 metros de largo a 2,53 en este pulso prácticamente sin cambios y algo no me quiero olvidar que remarca fiat en cada uno de sus comunicados cada vez que se habla de este auto es que si bien comparte la misma plataforma de largo bueno se han hecho unos cuantos trabajos en la solidez del auto no en lo que sería la robustez de toda esta estructura y es algo que realmente se siente sobre todo cuando andamos acá en el campo es un auto verdaderamente sólido y seguramente al ser una de las novedades más importantes del año habrás leído ya un montón de cosas del nuevo pulse y sabrás que las dos versiones de inicio de gama tienen el conocido motor 1.3 naftero de cuatro cilindros y 99 caballos que equipa otro fiat sin ir más lejos al cronos y a largo que en el pulse tiene la conocida caja manual de cinco marchas e incorpora por primera vez en la gama fiat una cbt una automática de variador continuo en combinación con ese motor pero esta variante full que estamos probando nosotros fíjate que tiene un cartelito atrás que dice impetus que es el nombre de esta versión full y dice turbo 200 y acá es donde radica la principal diferencia funcional y de performance podríamos decir de los dos modelos de fiat el cronos y el largo que comparten esta plataforma porque este impetus incorpora un nuevo motor de tres cilindros un motor chiquito de apenas un litro de cilindrada pero con 120 caballos casi la potencia del conocido motor 1.8 que utiliza fiat en otros modelos no casi la misma potencia porque el 1.8 tiene 130 caballos pero con apenas un litro de cilindrada claro es que utiliza inyección directa turbo digamos recursos que le permiten un motor chiquito como éste bueno equiparar prácticamente la potencia de motores más grandes pero reduciendo el consumo y las emisiones es un motor de última generación y atención porque bueno dentro de poquito lo vamos a ver posiblemente también en otros modelos del grupo estelante y prepara te lo muestro mejor mira acá lo vemos realmente muy prolija la presentación tenemos el turbo acá en la parte delantera está cubierto obviamente por el tema de calor pero lo podemos ver casi en primer plano y lo interesante de este motor acordate la chapita trasera que dice 200 bueno eso es no la potencia son 120 caballos sino el nivel de torque el torque máximo de 200 newton metros entregados a apenas mil 750 vueltas un régimen bajísimo eso que nos determina una respuesta en baja con este gesto que después me cargan increíble mucho más que en motores más grandes como el 1.8 de fiat que tiene 180 newton metros o sea bastante menos a tres mil 750 vueltas o sea este motor entrega más torque a 2000 vueltas menos entonces para todos aquellos días es un motor muy chico si es chico pero rinde mucho más que el 1.8 y no quiero dejar de mencionar para que quede bien entendido que este motor 1.0 turbo en la versión impetus sólo se combina con caja automática cbt es raro porque porque estos motores turbo están combinados con cajas automáticas convencionales pero en este caso es una cbt de variador continuo una caja que a diferencia de otros modelos no va haciendo la caja cobinor que yo yo porque justamente como el motor tiene tanta energía a bajas vueltas no tiene que ir a buscar los regímenes más elevados para tener fuerza eso la hace menos patinadora que otra entonces se lleva muy bien este motor con esta caja que suave a veces simula algunos pases de cambio porque además tiene un programa manual de siete marchas siete marchas que se pueden pasar con las levas detrás del volante en la modalidad manual o bien con pulsaciones en el selector así que una caja realmente suave y eficiente mucho más eficiente que otras similares que podemos encontrar en estos segmentos sin embargo le voy a criticar no sé si tanto la caja el motor a ambos al conjunto algunos tironeos se manejando por ahí a velocidad moderada la autopista viste que por ahí acelerar levantas te va llevando un poco el ritmo del tránsito bueno esas condiciones como que empieza como a traquetear y es realmente molesto bueno dicho esto a vos te preguntarás motor tres cilindros vibra mucho la respuesta es no lógicamente vibra un poquito más que un cuatro cilindros pero apenas se siente cuando está en ralentí cuando está regulando estamos con la marcha detenida después durante la marcha realmente no vibra nada y el sonido es el típico de los tres cilindros bastante agradable acelerando durante la marcha al ralentí no es muy lindo te muestro esta cabeza es medio gasolero como la mayoría de los tres cilindros hay que acostumbrarse porque es un motor que está de moda y cada vez va a haber más modelos con esta configuración bueno ahora si no hablo más lo vamos a probar lo probamos obviamente vamos al autódromo ya estamos en el autódromo de la ciudad de buenos aires vamos a hacer una aceleración pongo start ya quite el control de tracción la palanca ande y voy a elegir el modo sport para una mayor performance pedal a fondo y vamos 100 kilómetros por hora como que le cuesta no en el arranque de abajo algo típico de las cajas cvt pero el motor empuja bien 400 metros y corto porque se me acaba la pista producto muy esperado la gente se pregunta gritos como dieron los números antico bueno bien y no también a ver 97 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora obviamente es una buena aceleración para el nivel de potencia de este pulso pero si tenemos en cuenta que es un producto liviano sea una carrocería liviana que tiene turbo bueno esas cifras yo creo que podría estar un poquito por debajo pero tenemos en este auto como en tantos otros el factor cvt es decir la acción de la caja de variador continuo que se nota cuando pisamos en la salida que es como que le cuesta un poquito carece de una contundencia la aceleración que podría tenerla con este motor una solución tener auto cambiando la caja poner una manual es un poco costoso no no tenemos presupuesto yo me juego de con otra caja ya sea una manual o una automática pero con relaciones fijas digamos una convencional aceleraría en mejores tiempos igual no está mal 0 400 también una buena aceleración y fíjate que cuando va acelerando se queda arriba tiene como unas unos pases de cambio pero siempre bien bien arriba al límite casi de revoluciones velocidad máxima lo vemos ahí también y obviamente probamos los frenos que se desempeñaron muy pero muy bien 40 metros un poquito más de 40 metros es una buena frenada para un auto que no tiene discos traseros que tiene sólo dos discos delante y en cuanto a los consumos buenos valores también tengamos en cuenta que por la acción de este motor turbo con tanto torque a tan bajas vueltas la caja le permite girar a muy bajas revoluciones la relación final es muy larga entonces fíjate a 100 kilómetros por hora que son 104 de tablero gira apenas 2000 vueltas a 2500 2600 a 130 y eso bueno redunda en buenos consumos quizás 130 no sea óptimo pero posiblemente ella empieza a jugar una cuestión aerodinámica en un auto que obviamente es alto está muy despejado y también un buen registro en la ciudad haciendo valer la eficiencia de este motor la eficiencia de la caja cbt que no es la mejor para acelerar así tipo deportivo pero sí para ahorrar combustible en la ciudad y bueno además es un auto liviano así que muy buenos valores de consumo interior de este nuevo fiat pulse y lo que encontramos es un diseño absolutamente distinto a otras familias de este tamaño podríamos decir fiat como argos y cronos un panel moderno sobrio en esta versión tope de gama con un juego de texturas y además de bueno símil metal ahí en un listón una superficie también tramada en como haciendo un juego de grises no la verdad que está muy bien una pantalla enorme enorme del nuevo sistema multimedia yu connect táctil por supuesto con distintas configuraciones distintas vistas realmente muy buen sistema multimedia y aparte insisto excelente esta pantalla por definición tamaño en tamaño etcétera la única crítica es que queda un poquito larga el que maneje más cerca obviamente la va a tener mejor pero si desplazamos un poquito hacia atrás nos va a quedar un tantito lejos vamos a tener que separar el cuerpo del respaldo para accionarla y acá abajo un panel donde se nuclean bueno unos cuantos botones físicos para distintas funciones además de un par de perillas para volumen bueno y climatizador insisto en un panel muy bien ordenado muy bien presentado y acá frente al conductor el tablero ya característico de los últimos fiat y también de algunos chips que bueno si bien es un panel ancho lo que es la pantalla que nos muestra todas las informaciones digitales es cuadradita no es como que ahora sobra cuadro está relleno con un par de indicadores con lucecitas para temperatura y combustible y la pantalla es un poquito mezquina no es como un cuadradito a mí me gustaría el panel todo lleno pantalla que tiene un montón de información hay distintas vistas en un juego interesante de cuenta vueltas y velocímetro central quizá como ya dije en otras oportunidades no me gusta mucho la gráfica me gustaría otro tipo de tablero insisto con esto me gustaría más grande pero lo vamos a probar está bien y en cuanto a la posición de manejo la verdad que es muy buena a mí personalmente no me gusta que las butacas sean tan duras este mullido es realmente duro quizá por el tipo de tapizado pero la ubicación frente al volante es buena volante que tiene doble regulación y que es impecable en cuanto a diseño no solo estético sino funcional con una empuñadura bien anatómica buen agarre también y además multi comandos no solo al frente de los rayos principales sino también por detrás en una costumbre que fiat heredó de los Chrysler o Jeep que también tenían comandos aquí detrás y además bueno le vas para pasar los cambios ya que es un volante súper súper completo y muy práctico y además como detalle especial al menos en esta versión la tecla sport no que al menos visualmente le da un toque deportivo porque es roja y lo que hace es cambiar no solamente la vista del tablero que se tiñe de rojo sino también bueno cambia los parámetros de la caja de la respuesta del motor el pedal de hacer ahora etcétera como para dar una sensación un poquito más deportiva y acá atrás podría decirse que es cómodo al menos para dos personas en principio porque el techo es alto y no tiene una caída que nos complicaría la situación de la cabeza fíjate a mí no me toca arriba por ahí me rosa un poquito el pelo pero si me peino un poquito mejor no me toca contra el panel de techo y eso que el asiento es alto una buena decisión de fiat porque cuando el asiento muy bajo a veces vamos con las piernas así como despegadas del asiento en este caso nos van bien los muslos bien apoyados y hay muy buen espacio para las piernas por lo tanto no es un auto solo para chicos dos adultos podrían viajar acá realmente cómodos lo único me molesta al igual que las butacas delanteras es la dureza del mullido de este asiento y bueno en cuanto al pasajero del medio tiene a posa cabezas el asiento es bastante plano va a ir menos incómodo que en otros autos similares de este segmento y el túnel o el falso túnel de transmisión ese refuerzo que tienen los chasis de los autos no es tan voluminoso así que digamos que es para cuatro pero el quinto va a estar menos a disgusto que en otros autos así que bien el espacio interior y la comodidad en este nuevo fiat pulse y ya que estoy acá hablo del baúl con 387 litros que es una buena capacidad para un auto de este tamaño pero por debajo un auxilio de juguete como decimos nosotros un auxilio temporal que es una trampita no porque si tuviera una rueda de tamaño completo quizá el baúl bueno perdería un par de litros porque ocupan más lugar pero así todo buen baúl para este pulso y no me quiero ir de este habitáculo sin destacar la terminación la calidad de terminación porque es realmente buena a ver no es un bmw es un producto del segmento de mercosur juega y en esa línea entonces obviamente vamos a encontrar cosas mejorables pero teniendo en cuenta ese estándar está bien posicionado nada hace ruido está bien insonorizado los plásticos en general son tolerables así que la terminación es buena y destaco además un generoso equipamiento de confort algunas cosas a las estuvimos viendo faltaría un techito por ahí pero ninguno de este segmento al menos de estos tipos off road lo trae y bueno además tiene varias conexiones tiene usb acá atrás y usb común y usb se adelante además del cargador inalámbrico muy práctico para teléfonos celulares pero sabés lo que no tiene viste la conexión la ficha la toma de corriente de 12 voltios la redondita tipo los encendedores viejos es practiquísimo yo la estaba buscando por todos lados y no tiene así que sí creo que eso ameritaría una solución de auto no tiene así que sí La verdad que el trabajo que hizo Fiat en el bastidor, en las suspensiones de este auto es para aplaudir porque tiene un comportamiento dinámico excepcional lo he probado en todo tipo de curvas, inclusive en el autódromo, en la ruta curvas lentas, curvas rápidas, curvones de autopista y la dinámica es excepcional es un auto que va seguro, va firme, por donde uno le indique la dirección tiene la asistencia ideal es una dirección rápida además, así que dinámicamente solo aplausos para este nuevo Pulse y todo esto a pesar de la altura, puede ser un poquito sensible a los vientos laterales se puede inclinar porque lógicamente es un auto alto pero nada de eso compromete la línea y vuelvo a lo mismo, en curvas impecables por supuesto el plus de despeje le juega a favor también en la tierra cuando salimos del pavimento y por ahí nos vamos al campo pero, pero, estamos hablando de un auto con neumáticos de ruta si bien, bueno, tiene toda una estética aventurera y más despeje los neumáticos no son aventureros, son unos Pirelli P7 absolutamente ruteros que a mí me gusta ese modelo neumático porque son menos duros que otros, amortiguan bastante bien pero, al tener un perfil tan bajo y la suspensión tirando a firme el confort de marcha no es de los mejores mientras vayamos por uno de esos empedrados parejitos, amables diríamos, con la piedra planita bueno, va bien, cuando se empieza a complicar un poco, la superficie es un poco más rugosa, un poco más agresiva ahí ya la suspensión y los neumáticos transmiten un poco más de vibraciones y asperezas y convengamos que no tiene entonces el mejor confort de marcha así que, te diría, aplausos para la dinámica en ruta, en curva y algunas dudas con el confort de marcha y para ir cerrando esta prueba, bueno, hay que decir que uno de los puntos sobresalientes del nuevo Pulse es la seguridad, porque incorpora unos cuantos ítems importantes, al menos en esta versión Full Impetus uno, bueno, las luces Full LED, que no tienen proyectores, son LEDs convencionales por reflexión pero funcionan muy bien y fíjate, lo más importante, acá tenemos la ventanita de la cámara frontal porque este auto incorpora ayudas a la conducción, que se valen justamente de la cámara, de un radar, de sensores, etc. entonces es así como puede leer las líneas del camino para el sistema de corrección, de cambio de carril involuntario pero para mí lo más útil, lo más seguro, valga redundancia en términos de seguridad es el sistema de freno autónomo, es decir, detecta el acercamiento peligroso a otros autos y si nosotros no frenamos, tira una alerta visual en el tablero, también una alarma sonora y si nosotros no frenamos, el auto lo hace solo, clava los frenos literalmente y, bueno, se puede evitar un accidente, así que impecable a nivel de seguridad pero, siempre hay un pero, ¿viste? Estoy muy criticón de si vos pero, a ver, tiene por ejemplo control de estabilidad que probamos en el autódromo y fíjate en el slalom que lo hacemos entre 50 y 70 km por hora la cosa va bien hasta que lo apuras un poco cuando por ahí la maniobra es muy brusca, fíjate que es como que se clava de adelante es como que no sabe por ahí, cuando aplica los frenos, corregir la trayectoria pero esto es algo mucho más acentuado cuando hacemos nuestra prueba de esquive a 100 km por hora una evasión a puro volante y contra volante a 100 km por hora fíjate cómo le cuesta volver al carril se va de trompa porque frena, es como que tiene unas bloqueadas y recorre unos cuantos metros hasta que podemos volver a meterlo en el carril eso para mí, bueno, requiere una puesta a punto, un ajuste de este sistema porque no es el más eficiente que es lo que le critico, lo que menos me gusta de este nuevo Fiat Pulse en principio esos tironeos durante la marcha podríamos decir tironeos mecánicos que no son agradables y molestan bueno, que solo tenga caja automática por ahí una versión con caja manual, quizá una de esas marchas le sentaría muy bien después la dureza de las butacas ya lo dije, me gustaría un poquito más blandas, más confortables y hablando de dureza, bueno, el rodado este perfil bajo en un auto que se precia de aventurero me parece que podría tener algo un poquito más de perfil más alto y mullido y si bien a nivel de seguridad es excelente bueno, podemos decir ajuste del ESP la calibración del ESP en esto de no resolver muy bien la maniobra a 100 km por hora a ver, la prueba del alce la famosa prueba del alce a 60, 70 por ahí la hace bien pero a 100 km por hora no la hace bien entonces le vale la crítica y por último, acá noté, me macheté en el teléfono el auxilio temporal también un auto que se precia de aventurero para salir al campo, para por ahí bajar del pavimento bueno, debería tener un auxilio al menos convencional no sé si de la misma medida pero al menos convencional para no estar en problemas y lo que más me gusta, sin dudas el diseño es muy interesante lo que Fiat ha hecho sobre la carrocería de largo para concebir o dibujar este nuevo Pulse sin dudas la eficiencia del motor el rendimiento que es excepcional y de esto se desprenden las prestaciones todas las aceleraciones, consumo, etc. han sido realmente muy buenas desde ya la seguridad con bueno, yo no lo dije tiene múltiples airbags tiene también frenos muy eficientes que los hemos probado y sobre todo las ayudas a la conducción así que en términos de seguridad, impecable y después anoté la dinámica porque es un auto muy agradable de manejar muy eficiente en términos dinámicos y la solidez es algo en lo que Fiat insiste como hablábamos recién y nosotros bueno, lo hemos usado en el campo y la verdad que es un auto que estructuralmente se lo siente sólido y eso es muy bueno y por último el precio a ver, la gama Pulse arranca con estos dos modelos el 1.3 manual y automático y termina con este Impetus que es el más caro y al menos ahora en este momento que estamos grabando bueno, está al borde del impuesto a la alta gama que se maneja acá en la Argentina ese es el precio de lista pero se sabe los concesionarios lo venden mucho más caro así que el precio me convence el de lista y no el real que se maneja en las bocas de venta termina siendo un auto caro un auto que me gustó yo no estoy de acuerdo con que sea un SUV para mí no lo es es un hatch aventurero como te decía pero bueno son cuestiones de marketing lo interesante es que es una alternativa más en este segmento B y se sabe que además va a venir uno Fastback se va a llamar un nuevo Fiat Pulse pero con una carrocería un poquito más línea de coupe similar al del Volkswagen Nibus que también podría ser un rival de este auto nuevo Fiat Pulse más o menos este fue nuestro análisis acá en TN Auto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!